¿Cómo está Santiago? ¿Cómo la va a estar? ¡Ahora tenemos! ¡Uy! Mira Santiago, sean bienvenidos todos al mundo mental O mis creadores que podemos, pienso dejar pasar Deja ir a un car La propia sandilla de ciertas ciencias Que me testan comúnmente por pensar diferente Lamentablemente muerto Pero no dejaré la música porque el alma no se alineó de mi cuerpo Flotando al sitio donde sea supuesto a recibir Y determina por castigo si es que acaso lo merezco Pero mientras tanto fresco, clavando más rimas que Jordán Balones cerrados de baloncetos, por supuesto Cantando mis temas a los cuatro vientos Añalando lo más que poder conocer a mis miedos Pensando más de la cuenta, estudiando para crecer Y trabajando para pagar la renta Nocheándome en la desamita interminable Cosas que quiero oír, mi pico no se se libera Ya no son diez y pico, son veintipico Y no hablarme de la hostia, me están viendo de medito Planeando cómo cumplir su responsabilidad Si con un crime, un accidente, una enfermedad, nada Pero la verdad, en mi tentación tampoco que se impudiera Volar a recuerdos como borrar fotos y el teléfono, ¿no? Porque no sé si es que esto es loco y todo está normal Excepto yo que no lo noto No entramos en dos mil y pico, nada ¿Quién sabe cuántos siglos se va a ser alcurrido? Hasta el de abuela, pero ¿qué más va? Si el de abuelo sigue en tanto No hay tecnología que aline el hambre El dolor de cantos Que me naciendo por esos Que no tienen pasiones diferentes Al dinero o al sexo y que vive Pero no es capismo que decir Que el que no tenga ropa es que morir Debería vivir Y de abuelo chocan cuando abierto la popa Disfruto la soledad cuando me toca Me diga en blanco, en terno, en terno, en terno Recuerdos me caen Como yo ya me pierdo Cuando veo mis primeras canciones en mi cuaderno Reflexiono Aunque sin ver el futuro Sino consumiendo el presente Como quien se fuma oscuro Les juro Que siempre voy a ser igual Si un día más de igual será porque ese día estuvo fatal Real porque no soy No por decir que soy real Saludos al bro que en esta frase Me atrevió a citar Y oh Se me atrevió que sentimiento lo acepta No sé si es mi virtud Mi defecto a esto les apuesto Muchos me quieren ver muerto Porque la envidia es más grande que mi llana De un planeta por mi afecto Les comento Que todavía todo el día y el tiempo sepa Para entender los que yacen en mi cuaderno Viento de calle Y que la tarima Y otros de la tierra Tiene estiloso Bifa Y de rap sobre instrumentales Hay demasiado equivocado en estos tiempos Crees que en una caja Y sería Me da de mi respeto Y no para para canto Para gente sensata No como eso O sea poca chi campo Que canga para la bacca Chamo Gonzalo Suelta rima que sale Como bala te fale Pa los que con reales Secreciales Si no te construí Verás una violínia Depas pollo norte Carca el estupación Ahora los esquimales Y esto va pa rato No que apunta Mucho insensato Ando girando Buscando las 5 batalgamos con dos y atención son tan insolentes que se hacen creer que yo los conozco e incluso los tengo en mente si digo hola aseguramos a la bola de algún raper que se llame hola le dirá que yo canté una rola en contra de su estúpida persona que por eso ahora fue que el simbola me respondió madure que por eso es que hay canto pure que no pueda rap como una música real que dure despierta pues no será más que por dar respuesta el raperito que al detrás conciente le deseo la es una falta de respeto para la gente con dos dios de frente no admití que soy un exponente tan importante para el rap como para la inteligencia un perro inteligente o la fe para un creyente tengo un aspecto cívico una voz afónica un talento espíritu una gran de rap insólitas un cerebro magnífico rimas atómicas para el túpido que me quedan a poder la comida posta como siempre en los ojos en el planeta por eso lo digo mi amigo capullo yo soy como el de 23 con pibes podrían ser la ley como componer si me permiten el chaval de inspiración genuina capullo con marihuana yo con ron amargo y arrope un que no se imagina la facilidad con que suena natural de los que nacieron con música de la pena me da pena ajena por esos carajos que como que no se da cuenta que para ser unos payasos hablan como probos caminan como verde reojo quiere representar a mi amarillo azul y rojo se lo estaban haciendo los locos de frente un poco meten de rap y de internacionales me tienen mente publica cualquier mierda que de los que hace mi gente disfrazó de manzana pero por lejos tú crees que soy bobo o soy tres grados de lobo quítese la paca por mí me van a lanzar todo respeto esa actitud mucho más que la hipocresía de los chapilotes y muy cariotes con el vecilla a mí no me feitan con cuentos chinos o paquete de chilenos ni se hagan los suecos conmigo yo sé como se va a te coberé crecer en un barrio pobre donde a niños tienen que ser hombre ya me de rosa que es juicio de sol canse pero con qué espíritu no me traigo y no sé no tiene voz pero yo soy un truario casi no va a ser un hijo de puta en el escenario mi música es para urbanización y barrios para educar o aplastar empresarios así que se va en la luna con una canción alguna cuya idea no venga a ver si un de radio estoy claro que así como gano hermanos gano gusanos que me odian para lucirme a los que me lanzan pa' ver si les regalo una respuesta que no voy a conocer de abajo sacalo y lo que sean seriosas pero me van a subir la verdad y es que soy la pinta una palabra es un maldito mensaje viviente es una falta de respeto para toda esa gente cuando llevamos conmigo huye que te coge la muerte hay la feo de gente que está representando lamentablemente huye que te coge la muerte yo quiero que todo santiago haga bulla que diga presente con huye que te coge la muerte mi Addie la muerte hermosa mi allein la muerte mi из que te coge es una resist y y y y y y la misión canciones de protesta, propuestas, respuestas, canciones que toca y cortas, canciones de evolución el tiempo pasará, los valleros empezará, la felicidad llegará, el lágrima terminará, la estufia se regrina mis canciones se olvidarán, otras criaturas me hacerán, mejorarán y empeorarán un viejo trono sintonizando un recuerdo, un deportista bajo la lluvia corriendo un hombre fuerte, desanciado, sonriendo, una pareja batalla del mar se desanocheciendo porque este tipo solo seca con la lucha y el enemigo porque este tipo solo seca con la lucha y el enemigo porque este tipo solo seca con la lucha y el enemigo un cuando el caño dijo lucha se comete, dos naciones batallas cuando la lucha es más fuerte un diciembre y en enero, una ralecha no queda un rico, un pobre, un blanco, un negro, un loco, un cuerdo, un cancerbero idiomas monedas, gobiernos, fronteras hoy sabemos que es cierto, selva, bosque, con villeras me hacer crecer, me producir, se padecer dormir, comer, escucharme, tocar, probarme olvidarme, no ser, descubrir, estarse, alcanzar, fracasar cuando la lucha es más fuerte me vuelve a poder también debo secarándome vengo acriticándome me cuando aprendí a ver todo sentiriándome pero es una saliente conmigo apoyo de mi camino es vida lo que es es vida es vida lo que es es vida lo que es es que yo es que yo y 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